El presidente en fecha reciente es el viernes para ser precisos de entrada negó el presidente que se trate de una ocurrencia y confirmó que ante la oferta de un posible comprador el regreso del avión se pospuso esperando que pronto se pueda concretar la operación de venta a un solo comprador que aclaró debe ser el precio que hizo que evaluó la ONU en 130 millones de dólares. Escuchamos al presidente esta mañana. Vamos a repasar, porque los conservadores están molestísimos, inquietos, dicen que son ocurrencias, nosotros no actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia. Es resolver un problema, reparar un daño, si hasta deberían de estar agradecidos, porque causaron un grave daño. Bueno, y nosotros estamos buscando una solución, una salida. ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe? Si no resolvemos esto, el costo del avión iba a terminar en siete, ocho mil millones de pesos. Primero, repito, que se venda, si hay una empresa, un comprador, que les comentaba que habían dos compradores y uno la semana pasada, cuando hablamos del avión, por eso es bueno el tema, que ya le íbamos a regresar, mandó una carta primero asegurando que daba 120 millones de dólares y le aumentó cinco, 125 millones. El avalúo de la ONU son 130 millones de dólares, o sea que ya, ahí va. Tiene que ser de acuerdo al avalúo, sino que van a decir, no, los conservadores hipócritas, se remató, este, qué barbaridad, este, hubo una pérdida en la hacienda pública. Bueno, el presidente insistió esta mañana que, en efecto, la posibilidad, porque el viernes él habló de cinco opciones, de cinco alternativas, posibilidades de venta, posibilidades de arrendamiento, y la última que planteó como posibilidad de resolver esto que dice el presidente, es una salida que le deberían de agradecer, es el tema de la rifa del avión presidencial. El presidente López Obrador insistió que esto es serio, que sí existe la posibilidad, que incluso tendrían que acelerar antes del 15 de febrero la regresa, el regreso del avión presidencial para tener tiempo de, en todo caso, si no se dan cualquiera de las otras alternativas que planteó, pues dar paso a la rifa. Del avión presidencial con los seis millones de cachitos a 500 pesos. El presidente esta mañana estuvo de buen humor, reconoció que la gente hizo muy buenos memes, y bromeó, así el presidente esta mañana. La operación significa el estacionamiento del avión, y que ahora voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes. Este, ¿qué haces? Geniales, o sea, buenísimos. Pero, este, es que todos tenemos derecho a expresarnos, a manifestarnos. Bien. Yo no me enojo, la verdad, disfruto de algunas cosas. El avión. Terminamos el avión y ya. Los que van a hacer el cortometraje, o los que quieran hacer una novela, este, porque da para eso, este, nada más que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino esta historia comenzó cuando érase una vez un gobierno faraónico en que esos monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. Bueno, pues el presidente de muy buen humor esta mañana, dueño de la escena, sabedor, que, como lo dijo, disfruta de ciertos momentos, sabe que el tema tiene un gran arrastre social, sabe, como lo dijimos aquí el pasado viernes, que es un tema que sirvió para llevar la atención a muchos otros asuntos y muy lejos de lo que pasó en Cirándaro o lo que pasó en Guerrero o lo que está pasando en Chihuahua o lo que está pasando con el Insabi o muchos otros temas que forman parte de la complejidad que tiene la agenda nacional. Bueno, pues el presidente esta mañana se divierte con los memes y con el tema de la rifa y la entrada al cortometraje que se imaginó alguien va a hacer del avión presidencial.